El agua, la tierra, el aire, todo lo que conocíamos nunca más volvería a ser como antes. Con el descubrimiento de la vulcanización se desarrollaron técnicas para poder caracterizar los compuestos de caucho. Pero estas técnicas son tan diferentes que proporcionan resultados muy dispares al compararlas. Por ello el grupo elastómeros empezó a desarrollar una teoría unificada que permitiera utilizarlas de forma conjunta. Yo soy Fernando Martín Salamanca y trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros como estudiante predoctoral. Aunque mi misión es crear y validar una teoría que unifique todas las técnicas experimentales que sirven para caracterizar elastómeros. Que son polímeros termoestables que tienen propiedades elásticas. El primero de ellos es el hinchamiento. Consiste en medir el volumen de una muestra de caucho en estado seco y en estado hinchado. Y después mediante la ecuación de Florianer obtener la densidad de entrecruzamientos. Este método es muy sencillo experimentalmente, pero tiene el problema de que las redes no son ideales. Por ello surge un nuevo experimento, el más novedoso y además mi favorito. Que consiste en aplicar a la muestra de caucho una secuencia de pulsos electromagnéticos. Así se obtiene la distribución espacial de la red de entrecruzamientos. Una información mucho más rica que la que obteníamos en el experimento de hinchamiento. El problema que tenemos en este experimento es que no somos capaces de diferenciar entre las dos principales contribuciones a la elasticidad. Los entrelazamientos y los entrecruzamientos. Finalmente, continuamos con los experimentos de tracción. Se mide la relación entre la tensión y la deformación. Y mediante el modelo del tubo de fluctuaciones restringidas, somos capaces de diferenciar entre las dos contribuciones que acabamos de mencionar. Como vemos, entender la elasticidad de los cauchos es complejo. Por ello, la principal misión es obtener un marco teórico físico que permita obtener resultados consistentes utilizando todas estas técnicas. La existencia de este marco teórico permitirá la aplicación a compuestos complejos como son los cauchos cargados y los neumáticos fuera de uso. Mejorando no solo su gestión, sino también dándoles una nueva vida útil de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Mejorando el mundo en el que vivimos y dejando uno mejor para las generaciones futuras. Yo investigo. Yo soy CSIC. 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 Gracias por ver el video.